Duélale a quien le duela. Se podían perder activos por sobre los cuarenta mil millones de dólares. Creo que era más o menos la cifra que mencionaba el doctor Sánchez Falcón. Ahora, hablando con Horacio Medina, tengo que leer, voy a leerlo textualmente, la respuesta que le dio a Crónica 1, Julio Borges, ex canciller del gobierno interino, cuando se le preguntó por qué primero justicia obstaculiza la asignación de presupuesto a la Procuraduría Especial. Dijo, porque es increíble que esos juicios se han tomado sin discriminación ni jerarquización. Se asumieron juicios que venían de la época de Maduro. Se han gastado decenas de millones de dólares sin rendir cuentas en casos que dependen exclusivamente de que el gobierno de Estados Unidos proteja esos activos y no de los juicios. En el Parlamento se llegó a un acuerdo de que si no había rendición de cuentas de lo gastado en esos juicios, nosotros no vamos a seguir aprobando recursos. Es un desaguadero de recursos en juicios sin justificación estratégica, política o legal. Lo que toca hacer, lo que se comprometieron hace tiempo, que era establecer una jerarquía en los juicios, saber cuáles eran importantes y cuáles no, no se hicieron. Ajá, eso suena a corrupción denunciada por la calle del medio, malversación o en todo caso un desorden administrativo tremendo. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, mi respuesta, Miguel Ángel, lo primero es que me pareció una declaración del diputado Borges alucinante y lamentable. Y digo las dos cosas por lo siguiente. Nosotros podemos presentar la rendición de cuentas como lo ha hecho la Procuraduría y como lo ha hecho PDVSA sin falta. Yo lo que no puedo es leer esas declaraciones por ellos. Tienen que leerlas ellos. Evidentemente el señor Borges o no lo ha leído o no lo ha entendido o no le importa. Y sencillamente lo que hace es declarar. Yo tengo que ser muy duro y muy enfático en esto porque aquí está en juego mucho más de lo que la gente se imagina. Yo creo que el señor Borges tiene que saber, como deben saberlo todos, que esto comenzó en el año 2019. En el 2019, por si acaso no lo recuerdan, se lo recuerdo, el juicio que estaba en primer lugar era el de los bonos 2020, que no había juicio todavía. Había un dictamen porque sencillamente lo había decidido la Corte en Nueva York, el centro financiero del mundo. La Asamblea Nacional dice esto es ilegal y además no está dentro de la Constitución haber puerto como colateral el 50.1% de las acciones de circo. Entonces lo acompañamos. Sin embargo, la Asamblea Nacional decide pagar los intereses que en ese momento se vencían para no entrar en un default y que de una vez los bonos 2020 fueran a tomar las acciones de circo. Eso se hace alrededor de unos 70 y tantos millones de dólares en los meses de mayo, junio y allí comienza un espacio de negociación porque dicho sea de paso. Hay mucha gente que dice que eso se ha debido negociar. Por supuesto se intentó. Quienes estaban en la Junta Ad Hoc de PDVSA y quien estaba en la Procuraduría Especial en ese momento lo intentaron, se acercaron y los bonistas lo negaron. Dijeron que no estaban interesados en negociar. De allí surge la imperiosa necesidad de establecer un juicio en defensa de la legalidad y de la constitucionalidad de esos bonos para demostrarlo ante el juez. Y ocurre entonces comienza el juicio. Si no se hubiese hecho el juicio sencillamente en el 2019 se hubiese perdido circo. Y una vez que se adelanta el juicio, déjame decirle otra cosa al señor Borges que debería saber. El hecho de que haya protección política en los Estados Unidos sobre los activos de circo no implica que se detengan los procesos que vienen ocurriendo porque los procesos judiciales continúan. Y una vez que se produzca, si no se interviene una decisión judicial, como aquí hay una cosa que se llama independencia de poderes, significaría que pondríamos al poder político a pelear con el judicial. Y eso precisamente es algo a lo cual no estamos dispuestos a llegar. De modo que no es cierto que no se ha presentado rendición de cuenta. Yo creo que el procurador fue claro, contundente y preciso en su respuesta. No es cierto que los juicios no son necesarios porque tenemos la protección política. Lo que sí diría es que lo necesario es que se produzca una solución política y se cambie el modelo político de conducción en el país. Eso es imperativo y de eso se deberían ocupar los políticos. Mientras que los profesionales, mientras que los técnicos, mientras que la procuraduría, mientras que la contraloría, nos ocupamos de lo demás. Pero yo creo que está muy mal. Eso, como tú lo dices, pareciera indicar que esto es un desaguadero que nos estamos gastando. Mira, Miguel Ángel, hasta el momento, creo que sumándolo todo, so pena de poder estar equivocado en algo. Yo creo que nosotros no llegamos a los 40 millones y 15 mil millones de dólares. En el caso de PDVSA hemos gastado 25 mil, 25 millones de dólares. Y estamos hablando de que SIDGO hoy en día vale más de 12 mil millones de dólares. Entonces, por Dios, es una cuestión sencilla de sentido común. Lo que pasa es que si hay intereses políticos, yo en eso no me voy a meter. Yo creo que entonces, mira, estamos hablando en idiomas contrarios. Yo insisto en esto. La Asamblea Nacional tiene que subsanar la falla y aprobar esos presupuestos. Caso contrario, lo que sucede es que ellos no quieren asumir la responsabilidad que ocasionaría la pérdida de los activos. Pero se ocasionaría por su irresponsabilidad, por su negligencia. Y eso para mí está suficientemente claro. Y lo digo en tu programa y lo voy a decir en todos los lugares donde me lo pregunten. Nosotros hemos cumplido cabalmente con lo que tiene el Estatuto de la Transición para nosotros. Tal cual, la defensa de los activos de PDVSA en el exterior, en la medida que no es posible con los recursos que tenemos. No podemos asistir a muchos otros lugares porque no tenemos una aprobación presupuestaria. Y el Consejo Nacional de Defensa Judicial no nos permite actuar porque no existe un presupuesto contra el cual ir. Bueno, Horacio, te agradezco muchísimo la respuesta, la explicación. La gente, pare la oreja, saque sus propias conclusiones. Y llegamos al final. Muchas gracias, Horacio, por la entrevista. Gracias a ti, Miguel Ángel. Siempre a la orden. Saludos. Bien, bien, saludos. Llegamos al final, amigas y amigos. Recuerden lo que siempre les digo. A pesar de los pesares, de todo lo que han escuchado, de todo lo que se han informado, respiren profundo y... Pásenla bien, pásenla bien, pásenla bien. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Gran Pollo. El gran pollo que te espera con sabor a Venezuela. EBTB Store, la tienda virtual de EBTB para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. Duélale a quien no duela.